El agarrón de parejo, Cristiano coge la pelota y Alves dice Empieza mi guerra psicológica, voy a por Cristiano Y Marcelo que le conoce de la selección le dice Alves, por aquí no se puede pasar, Carvajal le ayuda Nachi y Modric intentan también que no hable con CR7 Pero de alguna manera o de otra Ya se ha metido en la cabecita del portugués No, no, y ya estaba, ahí consiguió la conversación Y después lo paró, lo detuvo el penalti Lo detuvo a la vida Sí, sí, la primera vez que lo hace Es el minuto 55 El árbitro pita penalti a favor del Madrid por este derribo de parejo a Modric Cristiano coge el balón, lo va a tirar él Alves lo sabe Su labor a partir de ahora y hasta que tire Será la de desconcentrarle Es una guerra psicológica Es su objetivo, su mejor arma Pero en el Madrid lo saben y no se lo van a poner nada fácil Marcelo que le conoce a la perfección Se pone en medio para evitar que el brasileño llegue a la posición de Cristiano Para ayudar a su compañero entra en escena Carvajal Entre los dos realizan un bloqueo para que el portero no llegue a su objetivo No funciona Alves ha conseguido llegar a la posición de CR No me dejaron ni acercarse No sé si los jugadores se molestan más y no me dejan que acerquen Pero aún le queda otro obstáculo Nacho se ha puesto entre los dos Aunque Alves consigue decirle algo a Cristiano Pero el portugués no le hace caso Marcelo que se ha dado cuenta intenta apartar al brasileño tirándole de la camiseta Es en ese momento cuando por detrás aparece Modric para mandarle a la portería Y Alves le contesta entre risas Aunque el Madrid no ha intentado El brasileño consigue quedarse solo junto a Cristiano Momento que aprovecha para decirle algo Antes de iniciar su camino en la portería El brasileño ya tiene elegido el lado Lo mira Se va a tirar ahí Antes de que lance Cristiano Alves comienza a tirarse Y consigue pararle el tercer de los cuatro penaltis que le ha lanzado el portugués El sexto que para esta temporada Ya no es casualidad el tema de los penaltis Por eso es normal que CR se quede con esta cara Maldiciendo Y p*** a madre Fódase Aunque a Cristiano no le queda otra que rendirse ante el brasileño Tú sabes el tamaño de la portería Ya entraste ahí La guerra psicológica ha funcionado Lo próximo de...